Bueno, vamos avanzando en el combate a la corrupción, como lo planeamos y lo concebimos desde el inicio. Limpiar de corrupción al gobierno, como se limpian las escaleras, de arriba para abajo. De modo que puedo decir, sin temor a equivocarme, que no hay corrupción, que no se tolera la corrupción en el gobierno. En lo que corresponde a las decisiones que se toman desde arriba, españolito blanco, ya, lo puedo decir. Hay casos en donde ha habido actos de corrupción, denuncias, y no han quedado impunes, han habido denuncias judiciales en estos casos. Acabo de ver unas láminas sobre percepción de corrupción. Esto es del Inegi, es lo más reciente. Los colores, ese… Las personas y empresas. Ah, personas y empresas. Viene lo de un reloj por actores. Gobierno federal, de 86 por ciento a 66 por ciento. Esto es percepción. Son datos del Inegi. Entonces, a tu pregunta contesto así. Y vamos a continuar combatiendo la corrupción porque es el principal problema. Y antes imperaba. Por eso también hay tanta reacción en contra de nuestro gobierno. Porque el objetivo principal del gobierno que encabezo es acabar con la corrupción, desterrar la corrupción, para que de esta manera podamos liberar fondos en beneficio del pueblo. Todo lo que se iba por el caño de la corrupción, utilizarlo para beneficio del pueblo y de manera especial de los más pobres. En eso consiste básicamente nuestra estrategia. Entonces, vamos a continuar con cero corrupción, cero impunidad y nos tienen que ayudar los ciudadanos. Denunciando actos de corrupción en cualquier nivel de gobierno. Eso es hacer patria. Aunque se enojen en los medios de información, aunque me llamen Mesía Tropical. ¡Gracias!